Hola gente fierrera, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy le vamos a hacer la repro a este fierro, si señores, es mi primera reprogramación Pero entonces les voy a explicar un poco en que consiste, cuantos caballos ganamos y que beneficios trae la repro al carro Aquí es donde entra el primer consejo a la hora de hacer una repro Entonces también tengan eso en cuenta en sus carros, cuando ustedes le van a hacer la repro a su carro Primero de todo su carro tiene que estar en óptimas condiciones, tanto el turbo como el bloque del motor y toda la cosa Bueno señores, quedó mejor que un V6 Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todas las cosas que le hemos hecho a este Genesis Han sido varias, cositas muy interesantes Carro turbo, también le hemos hecho cosas muy interesantes a un carro aspirado que es un Nissan Sentra V13 También hemos hecho también proyectos para vender carros, que fue el del Twingo Entonces para que lo miren Y si les gusta y suscríben sin ningún compromiso, también tenemos proyecto AVEO Bueno, ¿qué es una reprogramación señoras y señores? Una reprogramación es que ustedes le modifican el software, ¿sí? Les meten, miren, ponle cuida ¿Cómo le modifican el software a un carro? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el proceso? Resulta que esos carros tienen acá una pachita aquí abajo Depende del carro, puede ser allá a ese lado, puede ser aquí a este lado Una pacha donde le entra, ah miren, en este carro está acá, miren Esto es como una especie de USB para el carro, ¿sí? Entonces, tan, le entran aquí algo, va a un computador Y pues se sientan ya en el asiento del conductor, en el del copiloto A maniobrarle, a meterse en la información del carro Ahí se le meten al software del carro, ¿sí? Con eso, al disco del carro El que mide, eh, cuánto caudal se le va a poner al Cuánto caudal tiene que inyectar, tiene que hacer la inyección del carro Eh, hasta inclusive si el carro tiene caja automática Se le puede reprogramar el software de la caja para que sea más eficiente ¿Y esto qué les va a hacer ganar a ustedes? Potencia, señores, potencia A mí sí me interesa Entonces, eh, ustedes al ganar, aquí con eso ganan power Pero mucho, o sea, esto da más que modificar un exhausto Que cambiar unas bujías Da mucho más Aquí es donde entra el primer consejo a la hora de hacer una repro Es mucho más eficiente hacer la repro en un carro turbo cargado Que en un carro aspirado Una repro en un carro aspirado les puede ayudar a ganar Entre unos 6 caballos a unos 10 caballos Si su carro tiene más de 2.500 centímetros cúbicos de desplazamiento Le puede ganar unos 20 a 30 caballos de potencia Lo cual va a ser muy genial Y eso sí también les gana un buen torque Pero por el contrario, en un carro turbo cargado Ustedes van a ganar potencias hasta de 80 caballos Si así lo requieren 80, 60, 50 Por bajito, por mal que les vaya Se ganan 40 caballos de potencia Pero yéndoles mal Ah, mi carro es un 1.4 y le quiero hacer la repro Listo Y así sea una repro muy suavecita Les va a hacer 40 caballos más de potencia Ejemplo muy claro Golf TSI Ustedes no le mueven nada Digamos que no le compraron ni downpipe Ni filtro, ni nada No le han hecho nada a ese carro Lo compran de fábrica O bueno, lo compran usadito pero stock Y lo llevan ahí mismo a hacerle la repro Que marca digamos 150 caballos a la rueda Que creo que eso es lo que marca Les queda de una con 180, 190 caballos De una si nadie le ha modificado Nada más Y obviamente va a subir también Algunas buenas libras de torque Hasta inclusive señores En un motor 1000 de 3 De 3 cilindros Usted tiene un Onix También le puede hacer eso Ah, venga, mi carro marca la rueda Bueno, no sé un Onix cuánto Este marcando la rueda A ver Tiene como 116 A volante A la rueda Está rondando los 105 caballos Arribita de los 100 Usted le mete en la repro Tan, tan, tan Ese carro bajito Les queda con 130 y pico 140 caballos Con suerte A la rueda Un carro tan liviano Es una muy buena modificación Pero obviamente Si ustedes le ponen Filtro Dump pipe Le ponen una tubería Un poquitico más gruesa Un poquito Ojo con pasarse Con el diámetro de la tubería Porque les pierde eficiencia ¿Listo? Listo Le meten ese Esos Esos Cosas Eso le va a ayudar a ganar más Entonces digamos Volveamos al mismo ejemplo Del Onix RS ¿Si? Ustedes le pusieron esas cosas Tan, tan, tan Y lo programaron Fácilmente les puede llegar A marcar 150 155 caballos A la rueda Pasar de 105 A 155 Entonces les queda Otro carro Andando muchísimo mejor Ahora venga Eso lo puedo hacer Yo mismo en mi casa No Tienen que tener cuidado Eso no es que vendan Un software allá En un hilago Para programar su carro No Obviamente no La decepción La traición amigo Ustedes lo que tienen Que hacer es Contactar a alguien Hay muchas marcas ¿Yo cuál utilicé? Ya les muestro Me lo recomendaron Para mi Genesis Me lo recomendaron Bueno Me lo recomendó Primero mi parcero M Garage El que me está ayudando A preparar este carro Para que quede todo un tote También me lo ayuda Bueno Después contactamos A Area Turbo Que el man es Un duro Para carros turbo Y también aspirados Es un excelente Como les digo yo Un mecánico Para hacer upgrades A su carro Muy bueno Es un muy buen taller Esa es la palabra Es un muy buen taller Y con ellos Pues obviamente Nos tocaba contactarnos Con alguien que manejara software Lo hicimos con los muchachos De Turbo Chips Señoras y señores Turbo Chips Es unos señores Que usan software Para modificar La información De su carro Que le envían Los inyectores Carros a inyección Y pues así Mejorar muchísimo Su carro turbo Aspirado Toda la cosa Lo pueden hacer Muy bien Y no son programaciones Agresivas Porque hay otros programadores Que digamos Le van a decir a usted Vea le prometo eficiencia Pero le pueden estar Dando duro a su carro Listo Le pueden estar dando duro Al motorcito de su carro Porque ya es mucho Le pueden dañar el turbo Ese tipo de cosas Porque ya son muy agresivos Entonces también tengan eso En cuenta en sus carros Cuando ustedes Le van a hacer la repro A su carro Primero de todo Su carro tiene que estar En óptimas condiciones Tanto el turbo Como el bloque El motor Y toda la cosa Recordemos que este carro Tiene un bloque De Mitsubishi Evo 7 ¿Sí? El de Brian Ophoner Tiene ese bloque Hyundai Le colocó ese bloque A este carro Entonces es un bloque Que aguanta hasta 430 caballos de potencia Sin forjarlo ¿Sí? Es muy bueno El motor de este carro Es muy aguantador ¿Pero qué sucede? Hay que estar Tiene que estar En óptimas condiciones Al igual que el turbo Si no pueden reventar un turbo Pueden dañar casquetes Pues bueno Etc Pero si su carro Está muy bien de motor Y muy bien de turbo Fácilmente le puede hacer esto Y no va a ser agresivo Hablemos del consumo de combustible También para algunos carros Ojo no para todos Existe la programación Para que el carro Sea más económico En combustible A algunos carros Se les va a perder Un poquito de potencia A otros les va a quedar Una potencia similar Menos 3 caballos Igual O ganar 3 Máximo 5 caballos De potencia No es mucho La ganancia O sea No les va a mejorar El andar Pero si les va a mejorar El consumo de combustible A algunos carros Digamos Para el Genesis No viene ese tipo De programación Pero obviamente Para este carro Si viene la Repro Que es Pues le mejora Mucha potencia Hablemos del consumo De combustible Si ustedes compran La Repro Para mejorar potencia El carro Andándolo en baja Sin pasar de las 2000 revoluciones 2000 2500 O sea Sin que sople el turbo Sin que esta vaina suba Sin que el turbo Se suba En presión Perdón Sin activar el turbo Mejor dicho El carro Les va a consumir El mismo combustible Ay No afecta el combustible No De la única manera Como me pone Una garganta total Y si les va a perder Más o menos Unos 3 a 5 kilómetros Por galón Pues en tramos largos Dándole mucha candela Pues Eso ustedes ya lo exigen A más de 3500 Hacia arriba Revoluciones Porque ahí ya Carga el turbo Carga esta vaina Y obviamente Como es más agresivo el mapa O el carro Les va a jalar durísimo Pero a la vez También si va a comer Más gasolina Pero ojo Si ustedes lo quieren Andar en ciudad Ah venga Voy a ir a hacer una vuelta Lo llevan despacito 2000 2500 revoluciones Sin meter el euro El acelerador El consumo va a ser Exactamente el mismo Bueno Aquí les voy a dejar Los resultados De la repro De mi carro Del Genesis Recuerden Esto lo pueden hacer A cualquier carro A su Onix A toda la gama Back O sea Volkswagen Porsche Audi Mercedes Listo Seat También O sea Para todo ese tipo De carros Vienen muchas programaciones Para mejorar Mucha potencia De verdad Es una ganancia De potencia Muy muy buena Obviamente Entre más upgrades Le meten a ustedes Su carro Tubería Don Pipe Obviamente Esa repro Va a ser más rica Va a ganar más caballos Bueno Parceros y parceritas Aquí se pueden dar cuenta De la diferencia Que hubo Línea punteada Es torque Línea completa Es caballos De potencia Pasamos De 211 Caballos De potencia A 282 Caballos De potencia A rueda Ojo Datos A rueda Y de 371 Newton Metro De torque Lo cual Era muy bueno Pero sin embargo Pasamos a 467 Newton Metro De torque Aquí pueden ver La gran diferencia Gracias a la repro Oigan Que tal esto Que tal esto 282 Caballos A la rueda O lo que traducido A volante Serían 330 Caballos De potencia Señoras y señores Si señores Ganamos Mucha Pero mucha Pero mucha Potencia Pasamos De 211 A rueda A 282 O lo que a volante Sería de unos 265 270 A 330 Ganamos unos 65 70 caballos De potencia Ah Que tal esto Mejor aún Que se opinan Ustedes O sea Que opinión Tienen Frente Al torque 467 Newton Metro De torque Quedó Con un torque De un 3 litros Twin Scroll Casi 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 Porque ellos Tienen 500 Yo tendría 467 O sea Parecido Quedó Un poquitico Ojo De un 3 litros Twin Scroll De BMW Listo Para los que quieran Comparar Un BMW Twin Scroll Contra este Como quedó Muy posiblemente En próximos videos Les muestro Unos piquecillos Que hicimos Contra un BMW Para que vean Los resultados De esto Que si vale la pena Valió totalmente La pena El consumo de gasolina No se me vio afectado Consume lo mismo Se hace los mismos 35 38 kilómetros Por galón Obviamente Si le dan patas Si les hace 20 kilómetros Por galón Obviamente Y nada Quedó muy potente Los primeros días No fui capaz De De darle duro Al carro Porque realmente Era mucha la potencia O sea Se salía de mi capacidad De manejo El carro De salía De mi capacidad De manejo Ya después Ya le aprendí A coger Más o menos El tiro A agarrar La práctica Uff Que carrazo Señores Que carrazo Bueno señores Quedó mejor Que un V6 Porque dicen El único Genesis Que vale la pena Es el 3 litros V6 A ver Hagamos la prueba Este carro Es manual Si El manual El auto manual El Genesis manual Pierde a la rueda Más o menos Unos 50 caballos De potencia Más o menos De volante A la rueda Pierde 50 caballos De potencia Por lo que es Tracción trasera Manual Si Bueno listo Tenemos eso por un lado Entonces si ese carro Tienen 308 caballos A volante A la rueda Marcaría 250 Más o menos 252 253 A la rueda Si no me creen Valle y mire los videos De Estados Unidos Donde los meten En el Dino Y verán Listo 250 Este carro Quedó con 282 O sea que Este carro Ah este carro Es más liviano Que ese un poquito Tras de leche Como 50 kilos Más liviano 70 kilos Más liviano Obviamente este carro Quedó mejor que un V6 Listo Quedó mejor que un V6 Y eso Que sin meterle Dump pipe Más ancho De todas las con eso Ya logramos Los 282 a rueda O 330 a volante Lo podemos comparar A volante El 3 litros V6 Tiene 308 a volante Este carro Marcó 330 a volante Bueno como yo sé Que muchos de los Que les gusta El tema este De la velocidad Quearon provocados Los que no sabían Este upgrade Tan bueno Bueno ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta Bueno depende del carro Si es un carro aspirado Es más barato Porque la ganancia De potencia es menor Más o menos La repro Le sale entre 550 mil A 800 mil pesos Listo Más o menos A esto hay que sumarle Lo que Oscar O bueno Lo que la persona Que les preste El dinamómetro Cobre Que más o menos Son entre 400 a 500 mil pesos Si hay que sumarle eso O sea que todo sale Como en 1.200 Más o menos Para un carro aspirado En el peor de los casos Y en el mejor de los casos Un milloncito En un carro de estos En un carro turbo Ya la reproducible Entre 1.550 mil A 2 millones Dependiendo el carro Listo Más lo que cobra Oscar Que son más o menos 500 mil pesos Serían 2 millones 500 A 2 millones 50 mil Todo Listo Y nada Súper recomendado De verdad Que fue otra cosa Fue otro carro Este carro Obviamente Ya como les había dicho Antes Viene a Colombia Muy limitado Por la gasolina Que había en el 2013 Que no tenía El suficiente octanaje La extra venía Con 87 octanos Una porquería Entonces En esa época Entonces venía Nomás este carro Con 256 caballos A volante O lo que sería La rueda Nomás venía Con 205 206 caballos Entonces pues realmente O hasta menos 200 Cerrados Entonces eso Lo amarra mucho Por el peso Pero ya cuando Ustedes le corrigen Eso O sea Le optimizan Esos settings De fábrica Eso No Es otra cosa O sea de verdad Este carro quedó Andando demasiado Antes de despedirnos Señoras y señores Última pregunta Que pues Siento yo Que podrían hacerme ¿El carro pierde la garantía O no la pierde? No la pierde ¿Por qué no la pierde? Porque las emisiones Y eso No se modifica Es algo que no es Para nada invasivo Digamos Usted le cambia El escape al carro ¿Pierde la garantía? Bueno Si tiene menos de 50 mil kilómetros O 5 años 3 años Algo así que lo que ha ¿Sí? Entonces pues realmente Es muy bueno Porque no se ha dado cuenta O sea No es invasivo No pierde la garantía Y tras del hecho No se modifica El consumo de combustible Pero usted le pisa duro El carro le va a responder Va a ser otro carro Bueno señores Si les pareció informativo Y una chinga Este video Les gustó O se alegraron por mi maquinón Regálenme un like No olviden suscribirse Y compartir Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.